Hola, fa, fa, niño. Hola, fa, fa, fa. Duérmete, mi niño. Duérmete, mi amor. Esos tus ojitos ya los estás llegando. Tierra estás guijando a todos mis delitos. Hola, fa, 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 fa. Duérmete, mi amor. Hiciste tu nombre, mi amor de Jesús. Con la tarde, amarte, tú me diste tú. Saba, fa, fa, niño. Amar, la, la, la. En el este amor, la sábado, mi amor. En el tuyo invierno, mi Dios, mi Señor. Esos tus ojitos ya los estás llegando. Amar, la, 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 la. Amar, la, 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 la. Amar, la, 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 la. Duérmete, mi niño. Duérmete, mi amor. Amar, la, 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 la. Amar, la, 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 la. Amar, 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 la, la, la. ¡Suscríbete al canal!